Venimos a la Fundación, chicos especiales, qué lindo, ese es el trabajo que realmente me gusta hacer. ¿Nos acompaña? Nosotros mal aprendimos a esperar que el otro cambie, que el otro diga otra vez, ¿no? Buscar las cosas afuera, cuando en realidad venimos con todo. No necesitamos títulos universitarios, no necesitamos tanto dinero, pero no necesitamos tantas cosas que nos ponemos, ¿no es cierto?, como condiciones y resulta que después nos perdemos toda la vida buscándolo allá afuera, cuando después descubrimos que no estaba ahí. Pero lo principal es animarse, lo principal es saltar, y siempre, si lo hacemos, acompañamos, es aquel que nos va a impulsar, no el que nos dice, no se puede, o es difícil. Todo es posible en la vida. El asunto son las cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Ponerse primero no es ser egoísta, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y si yo no soy feliz, no puedo contagiar mi felicidad. Si yo no tengo paz, no puedo dar paz. Si no tengo dinero, no puedo ayudar tampoco. Entonces no hay nada malo con ser feliz o estar en paz o tener dinero, porque de esa forma también puedo hacer una diferencia en la vida de otros. ¡Gracias! ¡Gracias!